Si soy yo, que es lo que tu dices Estoy pa' ti por que yo te doy KILLE Porque la vieja escuela que nunca se ríe Te doy KILLE, KILLE, KILLE Je te doy KILLE, Rodrigo Yo te doy KILLE, 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 KILLE Yo te doy KILLE Estoy pa' ti por que yo te doy KILLE Estoy pa' ti, porque yo te doy quiles. Tengo el kia, aunque tú me vias callao. Planeando lo mío, alone hay majao. Mi turno, que lo tengo reservao' mi hermanao. Ando virao' con to' el mundo. To' el mundo, jala pa' su lao. Te usan y te dejan al lao. Al avance mientras te a su lao. Pero uno es vivo, de una sales a pateao'. To' el mundo, jala pa' su lao. Te usan y te dejan al lao. Al avance mientras te a su lao. Pero uno es vivo, de una sales a pateao'. Todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer. Doy party, porque yo te doy quiles. Doy party, porque yo te doy quiles. Doy party, porque yo te doy quiles. Si soy yo, ¿qué es lo que tú dices? Doy party, porque yo te doy quiles. Doy party, porque yo te doy quiles. Doy party, porque yo te doy quiles. De la vieja escuela que nunca se ríe. Te doy quiles, quiles, quiles. Yo te doy quiles, 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 quiles. Te doy quiles, quiles, quiles. Los tiempos han cambiado, no son los de ayer en tu entorno, no debes creer, todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer. Doy party porque yo te doy kile, el de la vieja escuela que nunca se ríe. Te doy kile, 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 yo te doy kile, 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 te doy kile, 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 yo te doy kile, 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 kile. Gracias.